Actualmente ya somos el IPEF School y nos sumamos a una nueva propuesta para la ciudad. Marcos, mi presente, le agradezco la presencia en esta inauguración. A toda mi familia, que también somos todos parte obviamente de la empresa, de esta PYMES, a los chicos, nuestros colaboradores, los marcelos que han trabajado incansablemente, las chicas, Gaby y Ana, incansablemente. Tenemos presente también a Nadia, a Susana, a Miguel, a Julio, ex empleados de la estación y que se ponen tan contentos como nosotros de todos estos logros, avances y mejoras que hacemos permanecemente, siempre brindando el servicio a la comunidad, con los adicantes. Las chicas, Rosy, Nati, Lucy, que están en caras de suerte, a nuestros proveedores, contratistas que han trabajado en todo esto, lo veo a Claudio y quien más que de alguna u otra manera también estuvo presente, a todos, a todos gracias. A mis suegros, a Seba, que viene en colega de esperanza, que siempre estamos en contacto, todo esto lo hacemos entre todos. Y por último, obviamente, presentarles a Juan Carlos, nuestro comercial ante YPF y a Gustavo, comercial de tiendas, que ahora como somos franquicias, obviamente, estamos con un respaldo de cualquier duda y consulta que hagamos, obviamente, para estar siempre es lo último que está evolucionando en permanente. Gracias a todos. No sé si quieren decir unas palabras. Y por último, bueno, Miguel, que está haciendo un abrazo. Gracias, 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 que cita, diga a todos, a todos los amigos, de todos, gracias. Un trabajo que no se acaba nunca. Mirá, nosotros desde YPF estamos realmente encantados de que la familia Fizalich nuevamente esté encarando este tipo de proyectos que son, vamos a decir, que este tipo de propuestas es de las primeras en el país y a nosotros no nos sorprende, todos tenemos algunos años en la compañía porque conocemos la historia de la familia Fizalich y sabemos que son pioneros junto con YPF, quizás alguno no lo recuerde, pero la estación de servicio tiene una vinculación con YPF de más de 90 años. YPF está cumpliendo este año 100 años. Eso quiere decir que la familia Fizalich y YPF tienen una comunión, una unidad de muchos años y nosotros estamos encantados de que nuevamente la familia Fizalich haga punta en la región con las propuestas que hace el jefe. Gracias. 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 Gracias.